¿Qué es la familia de Alfredo Torres Rodríguez? 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 Y posteriormente a la clínica San Camilo y después a Minza. Ha sido trasladado en donde tenemos la ingrata noticia de que la niña ha fallecido a causa de un derrame pulmonar y edema cerebral. Entonces nosotros no conocemos lo que es la ciencia médica para poder confirmar con precisión qué es lo que causa el derrame pulmonar y qué es lo que causa el edema cerebral. Esto solo la ciencia médica podrá confirmar y esperamos tener con todo una carpeta completa. También en Tarapoto ya el defensor del pueblo ha tomado cartas en el asunto, está siguiendo muy de cerca y que se ha comprometido con nosotros hacernos llegar un informe final que nos corresponde también nosotros conocer e informar a nuestras instancias. Señor gobernador, cuando se han enterado de todos estos hechos, ¿le han abandonado a la niña? ¿Han sufragado los gastos en la clínica, el traslado o demás? ¿O han sido por sus propios recursos o por el programa del CIS? No, desde el momento que tenemos conocimiento que esta niña está mal, más que la investigación nos ha interesado la vida de la niña. O sea, desde ese momento no se puede decir que ha sido abandonada. La niña estaba siendo en el hospital, estaba haciendo los trámites por el CIS, pero nos damos con la sorpresa que su papá, que no le había asegurado a esta niña teniendo, él gozando de salud, no le había asegurado. Ese ha sido uno de los problemas también para que esta niña de repente tenga una atención más ágil, pero los doctores, los médicos del hospital lo han atendido a pesar de todo esto. ¿Cuánto puede haber gastado el problema que le va a dar mi solidaridad a la niña? Bueno, yo creo que esta pregunta habría que hacerle al señor Abdul Belagón, cuánto es lo que se ha gastado y ver también de repente las boletas que la clínica San Camilo haya cobrado. Entonces creo que si se trata de preguntar cuánto se ha gastado, qué mejor que ir directo a la clínica cuánto ha cobrado. ¿Pero usted nega o confirma que sí el apoyo Calibarma en recuperación de la niña? No, las personas que están trabajando por Calibarma son las personas que se han dedicado a ver el traslado de esta niña de inmediato y ningún traslado es gratis. Ninguna clínica tiene también gratis. Entonces, por lo tanto, considero que ellos tienen que rendir cuentas. ¿Qué va a pasar ahora, gobernador, con toda una denuncia en diferentes medios de comunicación que los productos que dan los proveedores les llena de sisos, sarnas, entre otras enfermedades y la misma intoxicación? No estaríamos hablando de repente de un supuesto, sino que los mismos cuales han decidido, comuneros, a no dar este alimento. ¿Cómo se va a trabajar ahora con los que se hayan responsables frente a este trabajo que está dejando mal? Un buen programa social que ha emitido el gobierno, señor gobernador. Tenemos que explicar a nuestra población, a los estudiantes, a los padres de familia, que no es Calibarma que intoxica a los niños en primera distancia. Calibarma es un programa de apoyo a los niños que está trabajando con empresas proveedoras. Entonces, Calibarma tiene el nombre de todo este programa, que son las empresas proveedoras que llevan, que están comprometidos a llevar estos alimentos sanos, ricos, nutritivos, directamente hasta la institución educativa. Esas son las condiciones que ponen. ¿Cuál es eso que se va a tomar entonces con estos señores que abastecen? Amerita, amerita un análisis profundo de todos estos productos. Consideramos nosotros que vamos a trabajar ya con Red de Salud para que se llegue a analizar si estos productos realmente están en últimas condiciones para consumo, pero conforme están llegando las denuncias, nuestro despacho está llegando con documentos, por algunas, un comité de alimentaciones que están realizando a raíz de estos últimos hechos que ha sucedido. Entonces, todos están vigilantes ahora, los padres de familia, si este producto está apto para el consumo de los niños. Lo que vamos a hacer es solicitar un análisis. Vamos a tomar...